Hola amigos, les saluda Natacha Martínez y hoy vamos a estar conociendo el Museo Gregorio Luperón aquí en Puerto Plata en la República Dominicana. Acompáñame. Bienvenida Natacha. Gracias Ale. Mucho gusto Ale en Campos. Seguimos de paseo por la hermosa ciudad de Puerto Plata en la República Dominicana y en esta ocasión llegamos a un lugar donde conocerás gran parte de la historia de esta ciudad, la Casa Museo General Gregorio Luperón. Con su arquitectura al estilo victoriano, se ha convertido en un atractivo cultural, histórico y turístico, cuyo fundamento primario es destacar la figura del héroe nacional y gestor de la Restauración de la República Dominicana, el General Gregorio Luperón. Este museo posee una réplica de la estatua ecuestre que se encuentra en la puntilla del malecón de Puerto Plata en honor a este héroe y un decorado con retratos de las calles, viajes por Europa, personalidades, escenas de guerra y edificios principales de los años 1800. Además expone reliquias de la principal figura que se resistió a la adección de España, cuya leyenda se proyecta en pantallas digitales. Sus facilidades cuentan con salón multiusos, cafetería, área de esparcimiento y murales pictóricos. Si te gusta aprender de la cultura en los destinos turísticos que visitas, este museo es una parada obligatoria, ya que alberga el legado, obra y memoria del General Gregorio Luperón en todas sus manifestaciones. Y nos encontramos con Alan Campos, uno de los encargados del Museo Gregorio Luperón aquí en Puerto Plata, en la República Dominicana. Alan, cuéntanos acerca de este maravilloso recorrido. Bueno, este es un museo en honor al General Gregorio Luperón, quien fue una figura ilustre y también fue la primera espada de la restauración, ya que nos liberó de fuerzas extranjeras. Aquí en este museo podemos conocer un poco más sobre la vida de nuestro héroe, Gregorio Luperón, además de un compendio del estilo de vida del siglo XIX. Podrás ver cómo era la vestimenta, cómo era la indumentaria. Manejamos público tanto a nivel educativo, por las escuelas y colegios que nos visitan, además de extranjeros que ya vienen a conocer un poco más sobre Puerto Plata, sobre su historia, sobre sus personajes. Alan, yo tengo que reconocer que a mí el recorrido me ha encantado. Me ha fascinado conocer un poco de la cultura de ustedes y claro, por supuesto, hasta el vestuario me ha llamado muchísimo la atención. Pero para todo ese público que esté interesado en venir a conocer la cultura de ustedes, ¿qué día está abierto y dónde pueden conseguirlos? Bueno, estamos abiertos a partir de los martes, de martes a domingo en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido. Solo cerramos los lunes por tema de mantenimiento. Tenemos una página en las redes sociales, Facebook, que nos pueden encontrar por Museo Gregorio Luperón, al igual en Fruit Advisor, también por Museo Gregorio Luperón. Nuestros teléfonos son el 809-261-8661 y el 809-261-9028. Bueno, Alan, perfecto. Ya ustedes tienen sus números de contactos para todas esas personas que quieran venir a visitar este gran museo y conocer un poquito más de esta maravillosa cultura que, por cierto, me dicen por allí que tiene que ver con un ilustre puertorriqueño. Es correcto. Eugenio María de Hostos, que fue uno de los grandes amigos de Luperón, con quien compartió y tuvo la oportunidad de adquirir parte de sus conocimientos. Bueno, Alan, gracias por la bienvenida. Gracias a ustedes. Los espero por aquí a todos. Sean bienvenidos. Y bueno, espero que les haya gustado y que sigan disfrutando de este museo y de Puerto Plata. Bueno, y ustedes no se despeguen porque continuamos con más de Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias! Dime si el calor aquí te pone a vacilar. ¡Eo, eo! Dime si el calor aquí te pone a vacilar. ¡Eo, eo! Dime si el calor aquí te pone a vacilar. ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Eo! ¡Eo! Gracias por ver el video.